Muy buenos días a todos mis seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva impurización con el fin de actualizar el canal Disculpen las premios, estoy prolijando, a ver que hora es 9.25 Bueno, en principio lo hago saber que no dormí toda la noche, nada, mucho pensar Mucho, sí, mucho pensar básicamente, muy estresado Estoy a pocos días de que me resuelvan un beneficio liberatorio, vamos a ver que pasa Igual es una libertad anticipada, si me la negan, en unos pocos meses igual me voy a ir en libertad En el transcurso del año, no pasa nada Acá les traigo una nueva impurización 100% real Situaciones en las cuales no tienen que hacer para no hacer lo que yo hice Y no tenerles enlace final, que en este caso, de hecho, lo vi desarrollando el tema En principio les quiero dejar saludos muy cordiales a todos los suscriptores, seguidores que me pidieron Que lo salude No se han dejado el celular para que se vea, ahí está Bueno, un saludo muy cordial a José Luis Caballero Que me sigue desde Madrid, España Como así también a todos los que me pidieron que lo salude No recuerdo, no los puedo individualizar con claridad a todos Pero bueno, un profundo respeto, un cordial saludo para todos Que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana Bueno, vayamos ahora al tema Ah, y quería agradecerle a Lorena por haberme visitado después de un tiempo Y bueno, traerme algunas cosas que necesitaba Y darme alguna data que necesitaba Me hizo saber, pues yo la verdad que no consumo youtubers carcelarios Me hizo saber que hay 4 o 5 personajes en las redes que me están difamando Y bueno, yo le di mi palabra que iba a exhibir mi calificación legal Implica varias condenas unificadas en una pena única Que la pena única se le dio al máximo previsto en aquella época Igual ahora, al final del contenido Le voy a hacer, como es, foto Captura a la sentencia Igual se van a dar cuenta porque tiene un eslogo Del Poder Judicial Y bueno, dice la calificación, los hechos Tengo 3 condenas Altísimas Con un vencimiento de pena Que nos falta mucho igual Pero no importa Son delitos graves Todos delitos relacionados con robos Bueno, ya lo van a ver después Robos y agravantes Por el empleo de armas de guerra Empleo de armas De armas, en plural Es de armas En polo, en banda Y de todo un poco Pero todo es de robos Nada de... Yo para desmentir Porque la verdad que me siento avergonzado Que digan que soy un abusador Y esas cosas que ya Uno, a ver, uno Sin nombrarlo para no hacer publicidad Uno, dos, tres, cuatro No, ahí Lorena me estuvo asesorando De cinco al menos Personajes que Tratan de seguir seguidores Suscriptores Disfamando a seres humanos De los cuales no hicieron nada de eso Porque no solamente a mí me difamaron Disfamaron a otros youtubers Los que más suscriptores tenemos Y yo por suerte soy uno de ellos De los que más suscriptores también tiene Ya estoy casi en los 27.000 No, 28.000 Perdóname, es casi en los 28.000 No es mucho Y tampoco es poco Estoy agradecido a todos Mis fieles seguidores Suscriptores Por su apoyo incondicional Independientemente Que YouTube me marca Que la mitad de la gente No me consume Perdón La mitad de la gente Que me consume No está suscripta El 52% Me dio que Suscripto Que me mira Consumen Y el 48% No está suscripto Le invito a que se suscriban Le den like A este contenido Disculpen por la tos Como le dije No dormí nada anoche Mucho No sé Cómo llamarlo Tenía insomnio Pero no sé por qué Debe ser por las preocupaciones Producto de De esto que está pasando ¿No? Que nunca estuve en este estadio De estar a próximo A resolver una libertad anticipada Que quizás en los próximos Con suerte En las próximas semanas Voy a hacer videos Desde la calle Nada Manejando una buena camioneta Una buena nave Con techo Vidrio De alta gama Ya saben Al estilo Agustín El elegante De la cárcel Ay perdonen por la tos espantosa Que tengo Bueno Gente Vayamos al tema Que nos ocupa El día de hoy Le traje Cosas que no tienen que hacer Para no Hacer lo que yo hice Los enlaces fue Yo conocí Sin necesidad Al principio Miren Estaba en la 32 Estaba de limpieza En el 10 Bueno Me voy a la 31 Ingreso al pabellón Que estaba El pelado Hidalgo de limpieza Un tumbero Estaba El polaco Gerarmini Estaba El Ringo Mauro Estaba El Mauri De Lomas El El chileno Mauri De Lomas Habían un par de tumberos Cuestión que Celda de 1 Y de 2 Era Un par Que ya habían echado gente Que yo lo tenía conocido Que hacían lugar Cuestión que Yo vivía con uno Que a pena ingreso En la celda Un chão grande Estaba con una prisión perpetua Pero con el código penal nuevo De 2004 en adelante Que implica una pena De 50 años de cárcel Y se da la coincidencia Miren lo que es la vida La vuelta a la vida Que yo siempre digo La vuelta a la vida Que la vida es un pañuelo Es un latiguillo Que todo el mundo lo utiliza Ese tipo El cual yo ingresé en la celda Era el padre El papá De De la ex Pareja De mi mujer En ese momento Estaba morando En 2016 Yo en 2014 Me conocí Una piba De 19 años Estuve hasta Bueno 3 años con ella En 2016 Este El hijo De este chabón El cual ingresé En la celda Me Nada Me amenazaba telefónicamente Me decía Cosas irreproducibles Me puteaba Me amenazaba A mi novia Que en ese momento Le decía Cosas increíbles Estábamos en visita Llamaba por teléfono Cuestión que Como tenía un hijo en común Entonces por ahí El chabón Pudo Por ahí Ella No sé No sé Si que cabía Tendría No sé Cómo Ella Le dio Mi teléfono O no sé Cómo el chabón Sacó el teléfono Del teléfono El número telefónico Mío Del teléfono De esta chica Bueno El chabón Me acosaba Bueno Yo le digo El chabón Me escucha Discutí Y le digo Alejandro Que esto que el otro Le digo Este chabón Le comenté A Santiago Le comenté El problema Uy Ese es mi hijo Me dice Ahora yo lo voy a hablar Que se pongan las pilas Cuestión que Lo habló Pero no se puso las pilas No se puso las pilas Seguía molestando 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 Hasta que un día Me zarpé Reinojado Discutí con la piba Discutí con este hijo De su madre Y dije al chabón Bueno Si vos no le hablaste De tu hijo No se puso las pilas Ahora bueno Enfierrate Salí a la pelea Afuera por tu hijo Porque yo a tu hijo Lo tengo que matar Vamos a la que A la que hizo Vamos a la que A la que hizo A menos A mi familia A todo Se reservó Por las redes sociales Contactó Amigos en común O sea Ubicó a mi hermana Ubicó a mi padre A mi madre Y bueno Nada Ya no daba para nada Ustedes saben Que los valores Para un detenido Tiene mucho más Mayor Le da mucho más importancia A los valores afectivos Independientemente Que no es que lo desvalorizo Estando en libertad Sino que estando en prisión Es como que uno le toma Se pone más sensible Ante la Ante la falta de respeto Bueno Cuestión que lo invité A pelear al chabón Y bueno Si no peleas Te vas ahí Le empiezas a sentir Al problema El pedagogo Hidalgo Tumbero Un pibe de San Martín Ladrón Te digo Porque Bueno No voy a entrar en detalles Si no me voy por las ramas Y se me va a estender el video Bueno El pedagogo Hidalgo dice Bueno Si no peleas Que no peleas Se va Acá se pelea Este pabellón Bueno El chabón agarra Se toma el palo Para la iglesia Bueno Y viene otro De apellido Rodríguez Que no me ocurre el nombre Porque yo le decía Por el apodo Que a veces Le mando un saludo Porque De apellido Rodríguez Porque a veces me habla Me habla por este medio Me habla por Messenger Por Facebook Está en la calle ya También El chabón metió la mano Bueno Yo tenía un par de marimbas Un par de piedras de marimbas Como cuatro o cinco Y bueno Cuestión que me faltó una Y bueno Me faltó una Entonces yo le aplico Mafia al chabón Le digo Vos sos el único Que salió Donde yo guardaba la marimba Se hizo cargo No fui yo Me dice Le digo Boludo Si me pedía permiso Yo te daba Le digo Aparte todos los días fumamos Que necesidad tenés Que necesidad tenés Sacarme una No pero cuando tenga visita Te lo devuelvo No no viene el caso Acá hay respeto Bueno Modales Respeto Educación Bueno Enfierrate Y vamos a pelear Afuera Bueno Para que preparo El mono Dice así Peleamos Y voy en cana Y Nada Armo el mono Y fue Le dijo A limpieza Que yo le invito A pelear A limpieza Le dijo Bueno El pibe pelea Si no pelea Te vas Y vino Y me dice Ahú Si no pelea Que se vaya Ya me dijo Ya me vino A pasar el disparo Pensó que yo lo iba a defender Yo hago yo una vida Cuidado Gile Y me dice Peor de ver algo Bueno A todo eso Se enteraron Todos los pibes Tumberos Que estaban ahí Que era El Pilar Gilarmini El Pilar Gilarmini De Don Orione El Ringo Mauro De Don Orione Que son ladrones Secuestradores Ladrones Bueno Polaco Gilarmini Loco de la metralladora Mató a una Covani Que era Ringo Mauro Estaba por secuestro Y bueno Cuente Bueno La cuestión Que El chabón que hizo el pelear Se tomó el palo Para la iglesia Al No sé Yo tuve Creo que 4 o 5 meses Alojado en esa unidad Al tiempo Vino un pibe Al lado de mi celda Había con el Polaco Gilarmini Y era el hermano De un pibe Que había peleado conmigo En la 30 Y me vio Y me sacó al toque Y dice Vos sos fulano Si Le digo ¿Por qué? No, no Porque mi hermano Mi hermano me dijo Que te conoce Así así Sí Mi hijo Estabas acá Mi hermano Sí Soy yo ¿Qué pasó? Al toque No Vos con mi hermano Tuviste un problema En la unidad de 30 Así 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 Sí ¿Y qué tiene? Vos sos el hermano Ugo mal a él Digo Que vas a tener que Mover Vas a tener que pelear Digo Por tu hermano Y sí Me dice Bueno Vamos a pelear afuera Yo le estoy resumiendo Porque no fue tan así Bueno El chaval vino a mi celda Y tenemos que pelear Salir de la puerta Para pelear afuera Salimos a pelear afuera Le tiré un ponchazo En la cara Le tapo la vista Me agacho Le doy un puntazo En la gamba Que lo dejé tirado ahí Le atravesé casi la gamba De lado a lado Quedó tirado ahí Me metí para adentro Rápidamente No sé si las cámaras Electrónicas O la cámara humana Vio la secuencia A la noche Yo lo estoy resumiendo El chaval fue a sanidad Y volvió A buzones A sanidad Volvió para buzones No es que se fue Al hospital Que era un hospital Internacional Volvió para Bueno A la noche Viene El servicio de prevención Y me dice Fulanito ¿Qué pasa? Le digo Armalmolo Que te va de traslado Bueno Armalmolo Y me fui traslado De la 31 Fui a la 24 Estuve como 3 meses En buzones Bueno No importa Eso Bueno Le traje esta anécdota Porque Vieron lo que es La vuelta de la vida ¿No? Este El apellido Rodrigue Lo che Porque me metió la mano En las cosas Íntimas Mías Al otro Bueno Consecuencia de que yo peleé Con el hermano Tiene que dar la cara Con el hermano Si no se siente quebrantado Ante los tumberos Que había en el pabellón El otro El otro era padre De un chabón Que me estaba faltando El respeto telefónicamente Tiempo antes O tiempo después Fue Que estuve en la 32 Tiempo antes O tiempo después No me acuerdo Tiempo antes Ingreso a los buzones Se iba a hablar por teléfono A la línea de red fija De telefónica Y Estaba un buzón De los dos El servicio penitenciario Se acaba de a uno Bueno Salgo yo Cuando vuelvo Me rescato Que estaba revuelta La mochila Busco Busco mi Tarjeta telefónica Para tener Porque había gastado La que tenía La que saqué Para hablar No la encontraba La tarjeta telefónica Cuando viene el pibe Le pregunto Y le digo ¿Por qué tenés Esos CDs? Porque se usaban CDs todavía En esa época CDs entre tus cosas Y ahí me rescate Que yo metí la mano En mi pertenencia Lo agarro Y le digo Que se vaya La arranco un viturí Y Y me dice No, no, no Pará, pará Me dice No, la arranco No, yo me pongo Empuñón 22 Ya tenía un viturí en mano Y cuando me pongo Un 22 Empuñar A empuñarlo Quiere decir Hacerle un mango Para que quede Cómodo en la mano Y Cuando me ve empuñando Agarra un cascote Me lo quiere Revolar en la cara Me agacho Y me tira Con el cascote Y pasa de largo Le digo Ahora vas a ver Lo que te pasa Le digo Llamá al cubano Y que te vas ahí Por la buena Por la mala Entonces empieza A cortar el brazo Chabón Con un feite Pero no era un viturí Un feite De la maquina Afeitada No cortaba tanto Le digo Vení que estaba Un corte cheto Le digo Tengo un corte cheto Con el viturí No, no, no Con el viturí no Que me vas a cortar Las venas Me dice Por allá Ya pateó la puerta Viene el covani Tenía el 22 armado Y me dice ¿Por qué te creí? No, porque Sacamos a niña Que me corté Pero ¿Qué pasó? Le digo Decirle la verdad Boludo Decirle la verdad El chabón dice No, le metí la mano A las pertenencias A Agustín Y encima Él ya me conoce Me dice Lo conocemos Pues yo en verdad Lo conocí a 2005 A la 24 No, paré un segundo Porque tengo una tos increíble Bueno, cuestión que ¿Dónde estábamos? ¿En qué unidad estábamos? Bueno, que este Bueno, cuestión que El personal pendiente Le dijo No, pero yo no te voy a sacar Con esos cortes que te hiciste Y yo le digo Me acerco con un viturí mano Delante del servicio Vení que yo te haga un corte piola Le digo No, no El pibe no quería Que yo le haga un corte Bueno, cuestión que El servicio Él se cortó más Y el servicio Lo sacó Le mandó las pertenencias yo Le mandó las pertenencias Igual estaba todo chariado No creían que yo me quedé Con cosas del pibe Yo ya lo conocí a la 24 El de 2005 Y esto estábamos en 2011 2012 Por ahí No, 2012 Porque 2011 yo estuve en la 40 Y no pasé por esa 30 Y no me acuerdo 2013 Por ahí fue Le estoy resumiendo Porque básicamente No dormí Tengo poca Memoria Porque es por la falta Que no dormí Estoy mal descansado Y tengo en mente ¿Sabes qué? Me enojé mucho Por la visita que tuve ayer Con Lorena Y nada Me dijo En tal canal Tal canal Tal canal Tal canal Tal canal Y una banda de giles Que no lo conozco ni por gato Me están cuestionando Que yo soy un abusador Nada que ver Nada que ver Un abusador no vive Por lo menos un suscriptor Un seguidor Dijo Un abusador no vive Como vive Agustín Agustín se lo ve Desde que inició su canal Se muestra la celda Muestra sus pertenencias Sus bolsos Anda bien vestido Con cadenita Anillo Reloje Un gato Un degenerado No anda Si un degenerado Está sometido Agustín no tiene características De sometido ¿Cómo es? De degenerado Me defendió Pero allá Bueno El canal Tenía un par de No sé si seguidores O el mismo del canal Tenía otras cuentas Que decía No, pero flaco El chabón Los papeles Figura como abuso Por algo Nos muestra los papeles Decía Después otro decía No, que esto Que el otro Que los papeles Que yo fui condenado Por abuso Nada que ver Yo fui condenado Que yo le iba Ustedes recuerden Que yo hace Como más de un mes La primera guitarra Que le toqué a Chucho Que le invité a hacer Una videollamada Le dije Que mi causa Era 139 La del año 2000 Y 1268 De 2002 Y Bueno Pero están mezcladas Bueno Cuestión que después Me la unifican Yo ese Lo voy a agregar Al final del contenido Y a ver si tengo Más Todas las causas Van a hacer con ese número 139 Barra 6 Y 1268 Barra 6 No, les aclaro Para que Ustedes recuerden Ya de aquella época Que ya vengo planteando Ya hace como dos meses Vengo planteando Que mis números De causa son eso Y tienen el eslogo Que dice Poder judicial Es algo Que no Tiene una particularidad Los papeles jugados Ya lo expliqué Yo esto Bueno gente Voy a ir finalizando El contenido Con el fin De que no aburrirlos Quizás no me supe Desenvolver con mayor claridad Porque Nada Me siento un poco cansado Un poco resfriado Mal dormido Me siento Por tomar unos mates En verdad me acuesto a dormir No podía dormir Me levanté Tomé un par de mates Enojado por esto No dormí En principio estaba cansado Por la visita de ayer Tuve 8 horas de Más allá Que Lorena Se las remandó Porque está en la calle No estamos en igual De situación De condición Pero valoro mucho El esfuerzo que hizo En viajar 600 kilómetros En venir Y 600 kilómetros Para volver Y 1200 kilómetros Hizo la flaca Para verme Bueno Me trajo algunas cosas Que necesito Me trajo un poco de afecto Un poco de amor Y me dio mucha información Hicimos un video junto Pero no lo voy a subir No, no No, no No porque igual Es un video de preguntas Me pregunta Hace un cuestionamiento Y yo le respondo Pero son básicamente Cosas que yo ya conté En la trayectoria De YouTube Que vengo haciendo contenidos Hace un tiempo Bastante extenso Bueno No crean Igual acá El contenido Se basa En concientizar a la sociedad Del mal momento De las cosas inimaginables Que pasan detenidos Cuiden el bien Más valioso Todos los humanos Estando en vida Que la libertad La familia En ese orden de idea Traten de buscarse un laburo Estudiar Y nada Que son el Que son el futuro De la sociedad Al día de mañana Ustedes Que trabajan Estudien Le hablo A los pibes más jóvenes Aléjense de la mala junta Fíjense el video Este de Matías Coronel Alias Yo y las drogas Por Mauro Z Que este chico Está en cana Gratis Porque él no Él no fue El autor del hecho Está con 32 años Sin la posibilidad De tener un beneficio Imaginate 32 años Es una banda Eso por juntarse Con malas juntas Bueno gente Me despido Nos vemos en el próximo contenido La gente Me había despedido Recién disculpen Que volví Por una cuestión De que no me acuerdo Que Lorena Me pidió que aclare Que no es una relación De meses Sino de años Yo con ella Yo sé años Que estoy como 5 años O más Por lo menos 5 o 6 años 5 años que estoy con ella Y por eso Que no me deja solo Ni tirado Y me trae Toda la información Que yo necesite Sea lo que sea Ya está Más allá que nos peleamos Todos Todas las parejas Que llevan mucho tiempo Juntos Siempre tienen Conflictos duros Severos Y bueno Después los ilusionamos Hablando Como personas adultas Que somos Yo sé Que ella también Nada Bardea Yo también bardeo Pero bueno Nada Todos tenemos errores Nadie es perfecto En la vida Me pidió que aclare esto Porque si nada Es como que Si me conoce hace 2 meses O un año O dos Van a decir Que hay una rana Que va y viene Pero no No quiero que la cuestionen Ni que la critiquen Por mi canal Ella tiene su canal Que haga lo que quiera Pero Nada Tengan un poco de respeto Como yo la respeto A las mujeres Nada Gente Me aclaramos algunas cuestiones Y disculpen que el video Lo resumí Y más adelante Tengo pensado hacer reacciones A mis propios videos En relación a Agregar mayor información Cuando son videos interesantes Un poco heavy O le voy a pedir a ustedes Que me Que me digan algún video Que quieren que reaccione De hecho Hay muchos videos De otros De youtubers Que claramente En el transcurso De los minutos Me doy cuenta Que es falso 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 Mentira Mentira O le agrego Mayor información Porque me doy cuenta Yo desgraciadamente Veinte años de mi vida En la cárcel Hola flaco Veinte años de mi vida En la cárcel Y yo me doy cuenta Cuando mienten Entonces Le puedo hacer reacciones También a otros youtubers Para agregarle mayor información Y para también Nada De darme cuenta Que así como me doy cuenta Yo avivarlos a ustedes También para que Entiendan con mayor claridad Esto Más allá Que no quiero que vayan a otros lugares Quiero que se queden en la calle Este canal Se caracteriza En concientizar En ser auténtico En ser 100% real Y nada gente Bueno Ahora voy a añadir Ya digo La condena La bonificación de la pena Son papeles viejos Pero Lo tengo hace muchos años Pero Bueno Ya me pongo a fijarme Lo voy a añadir Son Creo que nueve y media Le dije Espero subirlo Ante al mediodía El contenido Y bueno Esta vez si me despido Porque creo que no me olvidé nada Lo que pasa es que continué Porque me había olvidado De lo que me pidió Lore Que aclare Que no es una relación De meses Sino de años Que es por eso Que me banco Y yo la banco a ella Más allá de toda la diferencia Que podemos haber tenido En este tiempo ¿Qué más quería agregar? Gente Disculpe la demora A ver, a ver, a ver Nada De última Después le hago otro contenido Dejen sugerencias Dele like Suscríbanse Y nos vemos en el próximo contenido Hasta ahí si me despido Con un cordial saludo para todos Y ¿Qué más era? Siempre me olvidó algo Y después no quiero añadirlo Porque está en los cuestionamientos ¿Por qué paré el video? Nada Querían ver el pabellón Nada El pabellón ya lo conocen ¿Qué le iba a decir? Nada Gente No quiero aburrirlo Listo Voy a finalizar Son 21 minutos Bastante igual Bueno gente Nos vemos en el próximo contenido Imagino que lo haré el domingo El próximo contenido Nos vemos gente Cuídense de la cárcel ¿Sí? Por favor le pido No crean en todo lo que dicen Ahora yo les voy a mostrar los papeles Bueno gente Como el video quedó en pausa Le quiero agregar Que yo quiero Quisiera mostrar el rostro Pero quiero salir en libertad primero Teniendo en cuenta las cosas que conté Ya los cretos Lo expliqué en mi último video Que duró 40 minutos Se me extendió para la mierda Quiero sacarme el origen Y mostrar la cara Soy bastante fachero Tengo todos los dientes Todo Nada No solo por eso Sino para que vean Quien está de este lado Gente Imagínense con gato No anda así Como ando yo Que se yo gente Nada Le dejo un cordial saludo para todos ¿Sí? Más adelante voy a mostrar la cara Y todo Nos vemos gente Más adelante voy a mostrar la cara Más adelante voy a mostrar la cara